Hola, ¿dónde estamos? Estamos en Guatapé, visitando un pueblito estilo mágico de Colombia, así que vamos a recorrer. Vamos. Si estás visitando Medellín, entonces debes hacer una excursión a Guatapé. Guatapé es un pequeño pueblo ubicado en el departamento de Antioquia, en Colombia. Es conocido como uno de los pueblos más coloridos y hermosos del país. Se encuentra a 1.800 metros a nivel del mar y cuenta con una población aproximada de 9.000 personas y con un clima templado de entre 15 y 20 grados. Los tradicionales y coloridos zócalos son el elemento cultural más representativo de Guatapé, los cuales muchos de ellos fueron hechos en los primeros años del siglo XX y aún se conservan en las fachadas de las casas. A diferencia de los que se hacen en la actualidad, las obras que realizaban en los inicios no se elaboraban por cuestiones estéticas, sino para resguardar las paredes de la humedad y de los animales de corralo. Según los historiadores, todo comenzó cuando José María Parra Jiménez trajo la técnica de Guatapé y la perfeccionó. Entonces pintó el frente y el saguán de su casa, unas ovejas para proteger las paredes, aunque otras versiones apuntan a que lo hizo a modo de desafío a Beata Isadora de Jesús Urrea, que había pintado en el altar de la parroquia unos zócalos del Cordero de Dios. La plazoleta del Zócalo es uno de los lugares más representativos de Guatapé y su construcción se inició con el decreto de zocalización del año 2009, ya que se ubicaría de forma estratégica para conectar el manicón, la calle del comercio y la calle del recuerdo, que es símbolo del zócalo guatapense. Es un punto de encuentro ideal para guatapenses y extranjeros, ya que podemos disfrutar de una buena comida, una bebida y deleitarnos contemplando sus edificios coloridos y sus graderías llenas de zócalos que adornan el lugar. Sin lugar a duda, es una parada obligada para todos los que visitan Guatapé. El malecón está construido en varios niveles, con senderos que invitan al relax y la contemplación, ya que combina distintos ambientes y escenarios como jardines, chorros de agua y locales comerciales, frente a las tranquilas aguas de la represa de Guatapé. Alrededor de este lugar se integran diversos prestadores de servicios turísticos quienes brindan a los visitantes experiencias gastronómicas y recreativas. Estas últimas, mediante paseos en botes, comercializando souvenirs y otras actividades acuáticas. Hola señorita, ¿dónde estamos? Estamos en Guatapé, Colombia. No, pero no, es que no va. Se sabe muy bien el nombre del lugar. Sí, sí, sí. Hola señorita, ¿cómo está? Estamos esperando un cafecito colombiano. Oh sí. Vamos a ver qué tal. A verlo. Café de la región. Para que lo vuelas. Para que lo vuelas. Gracias por ver el video.